Va, ahi esta ya Viene y come papá No, no No, no No, no, no Bueno ya no sirvieron las compusas De un lado esta muy bonita La de frijol y queso la quieren bien tostada No hay queso solo pongan donde no hay juego Pongan para que no es En el piso pongan En el lado pongan Pongan para que no hay No hay queso No hay queso Ay dale eh Pasamele los rojos Ustedes de cuáles más sirvió Los rojos con queso no va Ah chicharrón con queso no va Ya casi ya están en la plancha Ya le di bastante a veces al perezo Y le dios hermanos Las mías eran las ultimas Esta es chioca La es baterío La loca es tan lenta 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 No sabe por qué vuelvo loca yo a esperar Madre va a volver Para dejar a las cuatro revueltas de la guía Y me vienen las dos locas Si tiene más falta Si aquí por favor Vayan aquí en el bolito Que ya no tiene Pasame Gracias Moisés por la conclusa Gracias Acuérdate la voy a cobrar hoy Ah Cinco dólares la he cobrado Acuérdate Tres horas más A 60 A 60 Una mala en tres horas No hace Queso Ah pues me dice tres dólares para llevar Porfa Muchacho Muchacho pago Muy poquito Muy pago Para jacicitos Para el abuelo A ver, ya está agarrando la onda, ¿sí? En aquella semana no nos queda chance. ¿Y qué hace? Bien, yo voy a estudiar el verlo. ¿Qué es? El huevón no tiene nada. Y las de ellos van al video día. No, lo que a veces se mete hace. La acuera de aluminio, ¿por qué? Estaba metido. Estaba metido. Una de las cosas estaba ahí, ¿verdad? Esa esme. ¿Por qué? No, 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 no. No, no, no. ¿Qué será? El Alejandro está pidiendo el telegrafo. ¿De cuánto por servicio de mi quiso? No, no me deje mucho. Esa es la imposición. No eso nos da. No eso te tiene miedo. No, nadie se da miedo. Esa es la compensación. Esa es la que pate ahora, no le da muchas. y hasta el jugo y de donde una pata restablezca la vida de mi mujer falta para hacer 6 y 2 jugos 2 jugos 2 jugos mamá ay ya tapas ya la voy a tapar una pero con el cinegalo ah si porque la vez comió que esta comiendo a ver un pedacito sabes que esta entrega en casa y esa es de ella ellos son pareja uy y ese es su hijo no broma son amigos si ella es sobrina de gordo es sobrina fíjense que me llegó a pedir el chocolate llega a ver y me pone las manitas y me dice y me va a enseñar a los chocolates y yo ay se lo di y se lo comió y se lo comió y por eso andaba lo alegre esto está grabando ay y se lo comió y las cerdas son pales hola loco y se lo comió y se lo comió y se lo comió y se lo comió y si ahora si y una yuca no y es un malo y que barbaridad que vos no hay evidencia niyo ¿Qué? ¿Qué? Vale, vale, observa. ¡Mira, mira! Mira, mira. Mira, el franco chavo. ¿Qué interesa? ¡Ahhh! Para la calle ¿no? El arroz con queso. El arroz con queso. ¿Te la llenó? Aquí pongan las mechas, aquí pongan. Sienten. Ah, balcón. No, no. Vamos, para esto. Ahí está el animal. No, no, no. Siéntese. Venga, venga. Sebastián. ¿Sebas? No. ¿Lo van a poner? ¿Aún la pide? ¿Lo hago? ¿Lo van a poner? ¿Lo van a poner? Ya está puesto, ¿te lo van a cerrar? ¿Lo van a poner? Ahorita lo van a hacer. Cuidado. ¡Diego, mira! ¡Diego! Claro. ¿Hasta dónde había bajado el Sandro? A la calle. Es muy atrevido. Él como ya comió y va para la casa. ¡Vaya! ¡Vaya! Como no confusa, por favor. ¡Vaya! ¡Sentate bien! No está la silla sola. ¿Aquí está sola? No se puede. No se puede. Se van a entrar. ¿Y de dónde entrar? El se casa tres días, pero no se nos arruinó. Bueno, no se nos arruinó. Así que, ¿tienes uno que hace más para allá para acá? ¿Tienes uno que hace más para allá para acá? ¿Tienes un cebo? ¿Hace parte? Sí, hombre. ¿Tienes otra en lo rojo para estar ahí? ¿En lo rojo para estar? Sí. ¡Ay, amigo! ¿Me dijo? No. La de camarón es la de camarero. Solo faltan las tres de papetito y la loca. La de camarón ya la dio. ¿Algo otra más de qué van a tener? Para enseñar. ¿Usted? Ya no le falta. ¿Aca la de abuelo? Ah, para llevar, hágame. ¿Cuánto? Sí. Dos de frijol con queso y dos de vuelta. Ah, faltó solo una más de frijol con queso. Dos de vuelta. Yo creo que ya terminamos ahí. No, no. Deja allá afuera. 8 minutos vi que no se movían los números ¿Cuánto va? 8 minutos yo comparto ya con ustedes las revueltas están ricas no, yo no yo creo que no voy a decir aquí ¿quién me debe? espérate, espérate, ahorita mal cae mi mamá calentura me va a dar bueno, gracias a Moisés por traernos aquí él quería vernos comer con la familia de Marilón gracias tan lindo el chino ok bueno, hasta aquí llegamos con este gracias a Moisésito por invitarnos a las pupusas gracias a Moisésito por invitarnos estamos con toda la familia de Marilón una familia de tres gracias a Jerto y a Zoni por atender y a guardarnos y por salir en la entrevista ya lo miraba en lo serio yo le dije a Moisésito por la familia de Marilón no, pero ya se mueve yo no le dije usted lo dijo, yo no le dije jajaja 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 jaja ahí está entonces nos despedimos de este esto no es nada para el calor que hace de la llena Allá se baña uno Dios guarda Pero aquel día habían puesto el ventilador Y nos jodió el video La serie Van a hacer los videos Y ustedes van a repetir los videos Las confesiones La Jenny dice que ya no Gracias a Dios que no se escuchó Que no se escuchó Va, pues sí Despídame Y ya lo digo como tremendo Vas despedido Vas despedido No, yo olvido de una cosa muy importante No es maravilloso de todas las cosas Como por siempre Ven a quien Cuidado